Muy bien y ahora nos vamos a Pichari en Cusco para conocer la historia de dos agricultores que decidieron cambiar sus cultivos para entrar a la reconversión productiva. Ellos ahora cultivan la piña golden. Conozcamos su historia. Llegamos hasta las alturas del centro poblado Otari-San Martín en el distrito de Pichari en Cusco, donde extensas hectáreas de piña golden han desterrado la informalidad en esta zona. Yo en forma voluntaria me he comprometido acá y yo quería cambiar mi cultivo legal. A sus 52 años, Dagoberto Guamán pasó a las filas de la formalidad con el cultivo de piña. Este esforzado agricultor lleva más de 24 años trabajando en el campo. Hoy por fin le da a su familia la tranquilidad que necesita. En este momento nos sentimos muy contentos porque tenemos todo el apoyo. Nosotros trabajamos todo y tenemos un interés. Este agricultor de pura cepa cuenta con una hectárea de cultivo de piña golden. Más de 50 mil plantones pronto darán buenos frutos. Nos hemos decidido de que más dinero con esto vamos a captar y de esa forma señorita va a ser mucho mejor nuestra calidad de vida. Dagoberto pertenece a la asociación Nuevo Aroma del Braen. Nueve son los agricultores que conforman esta organización. En forma voluntaria nos hemos organizado y de ahí hemos formado una asociación. Y es que cada vez más agricultores deciden acogerse a las filas de la reconversión productiva para cambiar sus vidas por completo. Hoy se sienten escuchados. Nunca no pensábamos en este apoyo. Gracias al gobierno y todos los agricultores nosotros acá en esta zona estamos muy contentos de lo que somos dentro de esta asociación. Al igual que Dagoberto Fortunato Curu también optó por la reconversión productiva de piña golden. Él pertenece a la asociación de agricultores de frutales tropicales de Otari San Martín. Sabe que con este delicioso fruto sacará adelante a su familia. Para mí significa una gran cosa señorita para satisfacer las necesidades de mi familia y educar a mis hijos. El apoyo que reciben de personal capacitado es constante. Estos agricultores se sienten respaldados. Saben que sus campos de cultivo serán productivos. Agradezco al gobierno y al equipo técnico de INEA y de Agroideas. Siempre en día de aca sientes, día de aca nos visitan, nos incentivan. Esa es la fortaleza que tenemos para trabajar. Usted no tenía tranquilidad. Ahora puede decir que usted con la reconversión productiva tiene tranquilidad. Por supuesto señorita, con la reconversión productiva estamos trabajando tranquilos y más confianza. Estos empeñosos agricultores son afortunados de tener como su escudo su tranquilidad, cultivando su éxito con la piña gordo.